Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo video de El Falso. Cristian García Cajas se despide de la Selección Sub-20 Mediante Instagram se despide Cristian García Cajas de la Selección Sub-20 con el siguiente mensaje Se acaba un sueño, se acaba una de las mejores etapas de mi vida, un sueño hecho realidad. Termina el Mundial U-20. Siento dejarme la piel en cada partido. Ha sido un orgullo vestir esta camiseta poder representar a mi país. Siento los valores de la bandera como uno más. Gracias a toda la gente que ha confiado en mí desde directivos, cuerpo técnico, utilería, doctores y fisioterapeutas agradecer su trabajo por los momentos más difíciles que han estado siempre conmigo. Gracias a toda la afición que me ha estado apoyando desde el minuto uno de este proceso. Volveremos más fuertes que nunca. ¿Será que Félix Sánchez Vaz lo convoque para los siguientes partidos amistosos de la Selección Absoluta? Los leemos en los comentarios. Comenzó la fecha 13 de la Liga Pro. Independiente del Valle superó Oukes por 2-0. El arquero del equipo visitante Damián Fascarelli salió expulsado al finalizar el primer tiempo. En otro de los partidos Liga de Quito le dio la vuelta al resultado ganando por 4-2 a Libertad. Este encuentro fue polémico. Gracias por ver el video, suscríbete al canal de El Falso.